¡Salvete! ¡Salvete, ovnes! Yo soy Néstor Marqués y hoy, en Antigua Roma al Día, como podéis ver, me he venido a un yacimiento muy interesante. Estamos en Sagunto, en la provincia de Valencia, y precisamente estoy aquí para que descubramos un yacimiento, como digo, que, como podéis ver, está debajo de un edificio y en el que vamos a hablar de dos temas principales. En el primer momento vamos a hablar sobre conservación de patrimonio y después, por supuesto, os voy a enseñar esta estructura increíble de la ciudad romana de Saguntum. Bien, pues en primer lugar, como os estaba comentando, creo que es muy interesante que, estando aquí, hablemos de cómo la arqueología, en el contexto urbano, fijaos que estamos justo al lado de la calle, precisamente, puede convivir con la actualidad, con la vida cotidiana, sin, digamos, interrumpirla de gran manera. Porque realmente podéis fijaros en que aquí estamos viendo la entrada, el portal, de un edificio, de un edificio de viviendas que está construido precisamente encima de donde estamos ahora mismo, encima de este yacimiento. Y es que, cuando se fue a construir este edificio, aparecieron las estructuras, que estamos viendo precisamente nosotros ahora mismo, unas estructuras de esa ciudad romana de Saguntum del siglo, sobre todo, segundo después de Cristo, como ahora veremos. Precisamente por ese motivo se excavó todo para conocer mejor esta ampliación de esta ciudad romana y, bueno, había que decidir qué es lo que se hace. Realmente los restos, como podéis ver, tienen una entidad bastante importante, por lo que iba a ser muy interesante realmente conservarlos, preservarlos y, sobre todo, dejarlos a la vista para que todo el mundo pudiera venir a verlos. Y es lo que se hizo, aunque en otros casos tenemos verdaderos atentados contra el patrimonio, en los que vemos destrucciones o enterramiento otra vez de los restos, que a veces, como digo, tienen una entidad bastante interesante, aquí no. Aquí lo hemos conjugado perfectamente. Como podéis ver, estamos debajo del edificio que ahora, en lugar de tener un garaje en la parte inferior, pues tiene estos impresionantes restos. Yo tengo que reconocer que poder entrar a mi casa por esta pasarela desde la que se ve una villa romana, esto es algo maravilloso. De hecho, el cardo máximo de la ciudad de Saguntum. Bueno, pues realmente el valor añadido que ahora tienen estas casas, este edificio de pisos, es impresionante y realmente nos da un ejemplo, yo creo, muy claro, de lo que se debe hacer en un contexto urbano para preservar los restos a la vez que se está manteniendo esa vida diaria, esa vida cotidiana de la ciudad. Como podéis ver, creo que en esta cripta arqueológica inaugurada en el año 2013 se han hecho las cosas bien y cuando se hacen bien, hay que decirlo. Igual que lo decimos cuando no se hacen bien, cuando realmente se producen verdaderos atentados contra nuestro patrimonio, que por desgracia todavía tenemos que seguir lamentando y que hemos lamentado durante muchos años. Así que, bien por esta estructura, por la conservación de este espacio de la ciudad romana de Saguntum, pero ahora ha llegado el momento, precisamente, de que os enseñe un poco más sobre la propia ciudad. Recordad que os estaba comentando, estamos ahora mismo ante el cardo maximus de la ciudad, la vía principal, que viene de norte a sur. Y no estamos en cualquier ciudad, sino que estamos, como os decía, en la ciudad romana de Saguntum, una ciudad fundada ya como ciudad romana hacia el año 214 a.C., pero que tiene una historia anterior, por supuesto, pero no aquí, en la zona baja, sino en el cerro, en una acrópolis, un castellum, en el que se encontraba el Ópirum, el asentamiento de Arse, una ciudad íbera que fue asediada en el año 216 a.C. por las tropas púnicas cartaginesas del general Aníbal. El propio Aníbal estuvo aquí asediando durante varios meses la ciudad hasta que consiguió conquistarla, momento en el que Roma, por supuesto, reaccionó ante la llamada de auxilio de los íberos de esta ciudad que era aliada de los romanos y, por supuesto, como todos ya sabemos, supuso el casus belli, la justificación para comenzar la Segunda Guerra Púnica. Ya sabemos que la historia, a partir de ahí, es de sobra conocida. Fue uno de los acontecimientos más importantes de la antigüedad para definir el rumbo de la civilización, precisamente, porque, bueno, ¿qué hubiera pasado si Roma no hubiera vencido a Cartago o si Cartago no hubiera asediado la ciudad de Arse? ¿Convivirían las civilizaciones romana y púnica? El mundo sería muy diferente al que tenemos ahora, pero realmente la historia no se puede cambiar y este es el resultado. El resultado es el de una ciudad que acabó siendo romana, una ciudad que ya a finales del siglo segundo antes de Cristo estaba acuñando monedas, precisamente, con el nombre de Arse Saguntum, unas monedas que llevan esa nomenclatura tanto íbera como latina, con ese nuevo nombre de Saguntum, y que se está desarrollando a través de los siglos como vemos aquí. Precisamente, esta vía es una ampliación urbanística de ese siglo segundo, pero después de Cristo. Ya han pasado varios siglos, estamos en plena época imperial, y aquí podemos ver esa vía, pero si os fijáis, aquí también tenemos algunas estructuras que nos hablan de cómo la ciudad efectivamente había crecido. Si os dais cuenta, esas estructuras que tenemos precisamente aquí delante son estructuras funerarias, son pequeños mausoleos en los que, especialmente de incineración, en los que se estaba enterrando la gente, lo que quiere decir que este espacio, esta zona, hasta ese siglo segundo después de Cristo, era un espacio extraurbano, era un espacio de enterramiento, que luego, sólo después, había crecido, precisamente, para construir nuevas zonas de la ciudad asociadas a un elemento muy importante, el circo. Se construye en el siglo segundo aquí en Saguntum un nuevo circo, y toda esta ampliación urbanística va ligada a la orientación que tiene ese nuevo circo romano de la ciudad. Precisamente por eso se construye este nuevo Cardo Maximus, una vía estrata, además, una calle empedrada, como las de todas las ciudades romanas más importantes, donde incluso podemos llegar a ver las rodadas de los carros. Ahí lo veis, justo en el centro tenemos el espacio que nos está marcando algunas de esas rodadas y que, y esto es muy interesante, lleva una cloaca, todo un sistema de canalización de aguas que viene por aquí debajo y que luego vamos a ver un poquito más de cerca, porque esta zona va a ser la nueva zona de construcción, sobre todo de casas, las vamos a ver justo ahora, ahora veréis, porque nos vamos a ir hacia el otro lado de esta cripta arqueológica para conocerlas mejor. Pero no sólo eso, sino que también tenemos algunas estructuras públicas sagradas como esta de aquí. Fijaos la potencia que tiene este gran muro que viene por este espacio y que sigue precisamente por allí. Esto es un gran espacio de culto que se construye en esta nueva zona de la ciudad. Fijaos que es interesante que precisamente esta museografía incluye un cambio de color que se ve por aquí, en estas piedrecitas, en estos cantos, para que entendamos por dónde iban precisamente los muros también en los espacios o en los puntos en los que no los hemos conservado. Vamos a venir también hacia esta zona porque creo que es interesante que veáis cómo viene por aquí esa vía norte-sur, ese cardo, y que en este espacio, en esta zona de aquí, ya queda algo desvirtuado. Mirad, veis que aquí la inclinación de la calle es bastante irregular, precisamente aquí hace una especie de curva, tenemos algunas casas que se están casi sobreponiendo a las estructuras de esta calle, y es que estas estructuras de aquí ya son del siglo III, un momento en el que este espacio es casi el final de la ciudad, vamos a decir, y la urbanización en ese momento ya no es tan regular como en momentos anteriores. Fijaos que arqueológicamente es muy interesante ver también algunos elementos como estos de aquí, que se trata de ladrillos, que además están huecos, precisamente para aligerar su peso, puesto que se trata seguramente de elementos de bóveda, de alguna estructura, de algún edificio cercano, que quedaron sobrepuestos a la vía, precisamente porque ya no importaba tanto que esto quedara así. Estamos hablando ya de un momento del siglo IV, siglo V, cuando la ciudad empieza a entrar en un momento ya de decadencia. Pero fijaos, porque aquí tenemos también algunos elementos interesantísimos, como pueden ser estos tubos de plomo, estas fístula e plumbiae, fístula acuaria, es decir, tuberías de agua, que, daos cuenta, aquí tenemos incluso los puntos de unión entre dos tuberías diferentes, lo cual es interesantísimo ver cómo unían los dos tubos con una parte de plomo en el medio para fusionarlos, para dejarlos ambos soldados y unidos. Es una verdadera maravilla ver cosas tan cotidianas como tuberías que se han conservado perfectamente en espacios como estos. Ya sabéis que el expolio de todas estas piezas, sobre todo de metal, de plomo, de bronce y, por supuesto, los mentales preciosos, es muy común. Es muy raro encontrar elementos como estos de no ser que hayan quedado enterrados y olvidados, sobre todo cuando están enterrados a más profundidad y no tenemos, digamos, la forma o no tenían la forma de expoliarlos de ninguna forma. Eso es precisamente lo que ha pasado en este caso y es una verdadera maravilla que haya ocurrido así porque hemos podido conservarlos. Ya sabéis que cuando vamos a otros yacimientos, especialmente a Pompeya o Herculano, es mucho más común encontrarnos las tuberías porque allí quedaron completamente sepultadas por la erupción del Vesubio. De hecho, ya sabéis que tenéis por aquí en el canal vídeos, muchos vídeos sobre estos yacimientos impresionantes, así que podéis ir a verlos cuando acabáis de ver este vídeo de aquí y, por supuesto, os recuerdo que podéis dejar vuestro me gusta, mi plaquet y suscribiros si queréis mucho más contenido de la antigua Roma. Caminando por estas estructuras hemos llegado a otra zona en la que encontramos algunas casas de los siglos II y III y, sobre todo, algo muy interesante y es que tenemos una vía porticada. Es que esta calle, este cardo máximo, precisamente os lo comentaba, fijaos aquí, es una calle fundamental, es una calle principal que tiene un porticado. Aquí lo podéis ver, todos esos pilares son los que están permitiendo crear una calle que está a resguardo de la lluvia, de las inclemencias del tiempo, en ambos lados. Esto es lo que marca la calidad, la preeminencia de una vía como ésta, que, bueno, pues al más puro estilo de todas las ciudades romanas, están intentando, con los materiales propios de esta zona, hacer esa estructura mucho más amigable y urbanísticamente más interesante para los ciudadanos. Aquí, como podéis ver, precisamente donde comenzábamos este vídeo, tenéis un espacio de la cloaca, que sí que lo tenemos abierto, totalmente expoliado, vamos a decir, porque está siendo reutilizado para enterrar a algunos personajes, sobre todo en el siglo IV y en el siglo V d.C., en momentos ya en los que la estructura de la ciudad no está en su mejor momento porque ya está a punto de dejar de utilizarse. Quiero que os fijéis de nuevo en la estructura de los pilares, en ese porticado, precisamente, que da nombre a este yacimiento, la vía del Portic, lo tenemos con todos ellos resubidos, vueltos a levantar en sus posiciones originales, donde no estaban conservados, precisamente, y bueno, donde han caído después del abandono, como estábamos diciendo, de la ciudad de Sagunto. Este yacimiento, además, tiene dos partes. Ahora vamos a pasar, precisamente, a esa segunda mitad, donde os voy a enseñar otra de las casas que tenemos conservadas, así como algunas de las estructuras de calles adyacentes a esta de aquí, porque la extensión del yacimiento es bastante grande y realmente es muy interesante que lo veamos. Así que, vamos para allá. Fijaos porque hemos subido de nuevo al nivel de la calle para poder cruzar, a través de esta estructura, a una nueva zona arqueológica dentro de este genial yacimiento de la vía del Portic, y os traigo, para que veáis, una segunda calle, esta que tenéis aquí. Fijaos, este ya no es un cardo, sino que es un decumano, en este caso un decumano minor, es decir, una calle bastante más pequeña que la que veíamos antes, ya no es una calle principal, pero que nos va a permitir ver también cómo se cruzan las calles norte y sur de una ciudad romana. Aquí lo estáis viendo, vemos cómo viene también enlosada, y nos vamos a encontrar con ese cruce. Aquí lo tenéis, fijaos. Veis que todavía conservamos algunos de esos grandes pilares que hacían de Pórtico, que en este caso están todavía caídos sobre la vía. Sobre la vía los vemos también la cloaca que viene por aquí debajo, una de las losas se ha caído y por eso la vemos en esa posición, y esto, realmente interesante, es de dónde venimos. Venimos de esta calle, con esta recreación lo podéis ver perfectamente, cómo venimos de ese pórtico. Aquí tenéis los diferentes pilares, que es la vía principal, ese cardo norte-sur, que volvemos a encontrarlo precisamente por aquí y que une con el decumano, con ese decumano minor, que además tiene también esa cloaca que veíamos precisamente desde esta zona. Es impresionante conservar un yacimiento como este, que nos va a llevar no sólo a ver calles, sino también vamos a poder ver algunas casas. Mirad, vamos a avanzar por esta zona precisamente para que veáis una de esas casas de la que conservamos incluso la puerta de entrada. Vais a verla. Mirad, seguimos viendo por aquí ese decumano menor. Aquí os voy a acercar para que podáis ver ese arco, ese fórnix interno de la cloaca que sigue viniendo por aquí debajo. Y aquí, como os decía, tenéis la entrada de esta casa. Aquí la podéis ver. Esta es la entrada desde la calle. Aquí tenéis los goznes de la puerta. Todavía voy a acercar un poquito más incluso para que veáis los goznes. Ahí los podéis ver precisamente cómo tenemos el cierre completo de la casa y nos da acceso a este espacio de aquí, que sería todo el espacio ya doméstico. Tenemos un vestíbulo, una entrada, un vestíbulo que nos permite llegar hacia un patio distribuidor central. Además de todo eso, por supuesto, vemos elementos que ya son muy posteriores, que ya son de la etapa medieval y la etapa moderna. Mirad, porque este pavimento para mí es uno de los más bonitos que tenemos en el yacimiento. Fijaos, tenemos un pavimento emborrillado, es decir, con cantos rodados, que podría ser perfectamente moderno. Y sin embargo, estamos viendo el distribuidor de una casa romana, con otra puerta en esta zona de aquí y con las diferentes estancias o cubícula que podemos ver alrededor. Es una maravilla poder conservar algunos elementos como estos. Bueno, pues vamos a dar un último paseo. Os voy a mostrar esta zona de aquí precisamente para que veáis una vez más esta increíble vía de piedras, esta vía enlosada principal de la ciudad norte-sur, verdaderamente espectacular, que hemos tenido la suerte de visitar para nosotros solos. Hay que dar las gracias, por supuesto, al Ayuntamiento de Sagunto, que es quien ha permitido que yo esté ahora mismo aquí, para que podáis ver esto conmigo. Y, por supuesto, como siempre, os animo a que vengáis a descubrir el patrimonio de la ciudad de Sagunto, porque realmente yo os enseño una pequeña parte, pero hay mucho, mucho más que descubrir. Así que, ya sabéis, os animo a que vengáis. Espero que nos veamos en el próximo vídeo. Podéis dejar vuestro me gusta, mi plaquet y podéis suscribiros por aquí para no perderos el próximo vídeo. Ha sido un placer acompañaros por esta ciudad romana de Sagunto. Muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Yo soy Néstor Márquez. Benevale.